No soy así, a mi manejemos la serie A. Manejemos la... La serie A, y como así que me quieres dar un beso, respétame pues... Así de una, para que afine y respete a J-J, porque a mi no me va a dar besos. No, 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 no. Eso si no, chavales, eso si no es de Dios, chavales.